Un poquito más a la izquierda Un poquito más a la izquierda, a ver ¡Feliciano! ¡Aú! ¡Feliciano! 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 ¡Vamos! 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 ¡Requistada! ¡Requistada! ¡Abajo la Bucaduna! ¡Estoy bien, tío! ¡Cuáñeros, ¿de qué sanción sois de Roquiblancos? ¿De qué sanción sois? ¡De la República! ¡De la República! ¡De la República! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nó termsos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Galcos, ven! ¡La sentadín te da la tumba del Partido! ¡Galcos,Ce da la tumba del Partido! ¡Galcos,cE da la tumba del Partido! ¡Apá! ¡Mublecla eventual. ¡Servone! ¡Frezίle! ¡Hombre! ¡Díaz, Bertán!